Música Nosotros tenemos una política de las semillas de no vendemos semillas. Nosotros intercambiamos semillas, las intercambiamos por trabajo voluntario, porque consideramos que las semillas no se deberían de vender y hay muchas iniciativas de vender semillas y de controlar el uso de semillas, además transgénicas, pero además los que tenemos semillas que no son transgénicas están tratando de controlarnos y que las podamos vender. Entonces intentamos no vender semillas, solamente las intercambiamos por soberanía alimentaria, o sea, no debemos nunca de vender las semillas porque si las volvemos un producto va a haber alguien que va a comercializar y las va a controlar y si perdemos nuestras semillas, perdemos la capacidad de producir alimentos, o sea, la principal soberanía que podemos tener. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Estas sales son sazonadores que se elaboran de una manera totalmente artesanales. Lo más importante de esto es que la sal no tiene ningún proceso de industrialización ni para pulverizarlas, se pulveriza de manera manual, entonces ya nada más es para sazonar la comida. Desde una ensalada, carnes, un pan integral con aceite de olivo, una sopa o unos frijoles, queda riquísima, pero más o menos le des un buen sesión a la comida, que es súper saludable porque lo interesante es que como no tienes el proceso de industrialización de una sal, tienes una mejor absorción de los minerales en el organismo y eso es algo fundamental en cualquier servicio. Nosotros somos de Oaxaca, venimos de Oaxaca, evidentemente que ya radicamos aquí en Cuatepec, y la sal también viene del Pacífico, del sur de Oaxaca, de donde somos nosotros. Esa sal se cosecha solamente dos veces al año, que es en abril y en octubre, para abastecernos todo lo que dura el año. Aderezamos con pizano de maguey, chile piquín, con ajo, chile serrano, ajo pimienta, ajo albaca y ajo polio. Los días, todos los domingos, se hace este mercado orgánico, siempre se hace aquí en Xalapa, y los sábados es otro mercado orgánico en Cuatepec, en la sal, en la bricola, ajá, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Digo, yo no soy mucho... Ella las trae de Oaxaca. No soy muy fan de la cocina, pero la realidad es que para quienes les gusta... De la mesa.